Como peregrino, diseñaré mi camino Un ser que no es su cultura Me diga en su portatura Que vive el pico turquino Ya no hay quien cobre, no se le cueste Que rica, que rica, que rica Que rica, que rica, que rica Que dolor, que rica, que rica Que rica, que rica Que rica, que rica, que rica Que rica, que rica, que rica Que rica, que rica, que rica